Definitivamente moverse por Río de Janeiro, sobre todo en época de Mundial, puede llegar a ser verdaderamente tedioso. Para evitar el tránsito infernal, sobre todo si juega Argentina, nos recomendaron el metro. Vamos a seguir a los hinchas en el metro, desde Copacabana hasta el mítico Maracaná. Al descender a la estación nos topamos con un verdadero mar humano. El subterráneo es, qué duda cabe, la mejor forma de moverse por esta ciudad. ¿Dambini? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué haces acá, Dambini? Muriendo, pues, el Mundial. ¿En serio? ¿Te vas también para el estadio? Para el Maracaná. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos vamos juntos? ¿Nos vamos juntos? ¿En serio? Sí, vamos juntos, pues. Zumbaman logró hasta encontrar en los vagones hinchas brasileños, amantes del Perú y de su goleador, Paolo Guerrero. ¿Qué le haces acá? A Paolo Guerrero. Paolo, vos estás mejor jugando en el mundo, claro. Mira, acá con el pueblo de Guerrero, ahí está. Para eso un ratito, le voy a enseñar un bailecito, ¿ya? Una mano arriba, 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 arriba. Un, 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 para brisa, lima, para brisa, para brisa, lima. Eso. 15 estaciones más allá, luego de poner de vuelta y media el metro de Río de Janeiro, llegamos a destino. La estación Maracaná que nos pondrá directamente en el mítico escenario deportivo.